F aguante Marraqueta y CF Bueno si juego muy bien Juego muy muy bien Marraqueta la verdad Juego muy bien y nos vamos directo a la partida Chicos, gran final Broly en contra de El chiste Comienza la gran final Tiene un Broly Super bien pesado Lo que es Black Bass Vamos como le va, un tremendo doache Empieza castigando al tiro Nada de cosas, pelota abajo Asistencia de Vegeta para poderle alargar Mira el daño, Dios mío Y va por el 3 al tiro Y va por el 3 al tiro Mira como castiga a ese Broly Mira como castiga a ese Broly Le queda poca salud y lo han pegado fuerte Ahora especialmente que está entrando a Kid Buu Le va a reventar un poquito más Pobre Broly, lo único que hace gritar ahí Bueno, entra de Vegeta Castigando a Kid Buu Black va saciando las suyas Pero confirmó bien en contra de Vegeta ahora el chiste Vegeta igual es muy bueno como tercero la verdad Yo creo que ha ganado bastante valor Y sigue siendo un muy buen ancla No sé si es el nivel de Trunks, sí Pero sigue siendo bastante bueno La asistencia de Transversal de Broly Es una maravilla Para bajar gente que salta Para cualquier tipo de artefacto en ese aspecto Es muy buena Y el chiste va a perder a Kid Buu Tras esa asistencia de Broly muy bien usada Viene Kaioken atrás Y está muerto Kid Buu Man pasaiendo en este aspecto Al final, Cómo ha ganado Yo creo que lo jugo No, no, way no ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, trae en contra de Broly Se está castigando en esta partida No comparado a las anteriores Nada de cosas así Blackflake le hizo A ver, castigarme Castigarme, castigarme No No, haces la cara En contra de Gizboo A piso y level 3 Uy, ahí hay que venir un 2H nuevamente Uy, super dash que termina croceando Atento a eso Las pelotas que pega igual Ay, la patada loca No es competencia para los killas de Broly Y debería matar a Broly con eso Level 1 y level 1 Más level 1 eso es suficiente Ay, falló el level 1 de Krillin Eso pasó Sparking Brass de Broly lo salva Ay, la respuesta es super dash Bien timeado de parte El chiste El chiste es Repatada de X Ya Tuvo cerca de entrar Pero no logro confirmar Tiene muchas barras siempre Gracias a la asistencia de Goku Base Pero el problema Es que tiene una asistencia menos Igual Level 3 Reventando en estos momentos Kid Buu Perfiere encuentra una entrada Black Bass Va a sacar a Vegeta De ahí Level 1 Level 1 Ay, creo que se le pasó El level 3 No sé si conecta Bueno, no importa Se muere Broly de todas formas Y ahora va a entrar el Goku Si resetea el Bracket Yo creo que Black Bass Vuelve al otro equipo Uy, entró al tiro con el Overget Además Muerto en estos momentos Black Bass Le va quedando netamente Vegeta Ya, elimina el primer personaje Vamos como Veamos como le va Contra los demás Estoy quedando netamente Krillin y Vegeta Me deja cargado de Krillin Lo espera bien Uy, el 2M El 2M Ya había que conectar El Heavy que no conecta Tiene una barra Krillin No lo va a matar Si Le falta un poquitito Un poquitito de daño El chiste es con el reset De Bracket, chicos Tenemos otras Tres partidas Más Muy mejor Parte del chiste ¿Qué pasa, Enrique? Tenemos reset de Bracket Por parte del chiste Y el último veo 5 del día El que gana acá Gana el torneo Si gana Black Bass Gana Black Bass Si gana el chiste Gana el chiste Hemos tenido tremendo torneo Harto de inscritos Y ya estamos listos En la gran final Estoy hoy al baño, chicos No me demoro Nada ¿Qué pasa, Enrique? ¡Suscríbete! 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 Para atrás para un backdash Pero lo lee rápidamente Y va a haber superdash Nada de cosas Mira el alien asazo con X Buen alien de nuevo Sale en la esquina Y entra con el 2M No alcanzó a ver salir Creo yo Black Bass Y con eso castiga Inmediatamente el chistes Level 3 En problemas ese Bardock Una entrada más Está muerto Y activa Sparking Blast No entraba más Está muerto Vamos a nivel 1 Y nivel 1 No lo mata así Lo deja habilitado Pero No muerto Me he tenido 2 barras Va el daño que trae Trunks De level 1 Yo lo he intentado matar Trunks con Bardo Posiblemente se lo llevan Ah bueno es que tenía Sparking Blast Uy Quedó al ladito ese 2M Quedó al ladito Yo se he pegado Reventaba al pobre Trunks O sea Reventaba al pobre Vegeta Perdón Con 2M duele muchísimo Ya está 2M Cambio de lado Cambio de lado así Directamente Va a ir por level 1 Y level 3 Hard Knockdown Y veamos que Mixer plantea No 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 ¡Suscríbete! 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 castigando la esquina Kid Buu, lo vamos a ir ahí, va a morir Vegeta, hasta luego lo que podemos decir a ese Vegeta va a ser level 1 hasta luego, veamos qué puede hacer con los otros personajes entra Bardock a cobrar venganza después de ver cómo cae Vegeta y pelotazo de Kid Buu en la cara, la rueda loca y el 1M que conecta, o el 2M, no sé cuál de los dos fue, creo que fue el 2M porque está un poquito más de rango y queda solamente Trunks, el mejor Trunks del universo, si el Trunks de Black Bass que cae ante la primera presión pero puede dar vuelta esto Bりました ¿Cómo se puede hacer? Fue un poco más, ya no lo sabemos Abajo, lo nuestro, Meta y el TINS ¡Te puedo hacer ya! Fue esto, no lo he probado ¡Bien! ¡Un! Fue esto, me lo he probado ¡Los! ¡Lo he probado! ¡El TINS! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Dulos! ¡En! Se queda con esta segunda partida del chiste 2 a 1, una más Y se queda con la serie Que tendríamos campeón del torneo de esa semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!